Vamos a seguir con Piccolo Vamos a coerlo todo para... ...para lo que es lo que yo Aquí Pidazo salto Trigo Casi se despegue ¿Quieres todo lo que me toco? ¿Qué? Y aunque no lo hayas, no lo puedes hacer ¡Que poco me ha empezado! ¡Claro! ¡A la hora de empezar! ¡Es cagudido! ¡Meteoritos! ¡Estoy tanoksos! ¡Estoy tanoksos! Sospegú. ¡¿Estoy tanoksos! ¡Húste tanoksos! ¡Eso te supone que está месте! Gracias por ver la conexión No soy yo. Me encanta estar contigo. Ay, qué bonito. Esto va automático, creo. ¿Qué es eso? ¿Hm? Esto es un gran maravilloso. Tien, 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 tien. Venga, más sorbes para mí. ¡Ja! ¡Ya! Tien, ten, 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 ten. Sí, hay muchas cosas para coger. Esto no puede ser. Es una pasada esto, tío. Mala, venga. Tien, ten. Tien, ten. ¡Woo! ¡Dop! Tien, ten. Tien, ten. Tien, ten. Tien, ten. Tien, ten. Tien, ten. Y lo derribo Y la cocina Me puedo pillar Sí, he pillado algo Madre mía, la de Orbe hacia ahí Por el amor de Dios No puedo pillar ¡Vamos! 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 me lo pido carne de bestia 10 por 要素な奴がいる 例えばいつでもいいぜかがっておいわかってこー ¡Suscríbete al canal! 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 Subida de nivel 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 Subida de nivel